Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el escocés David Kulhar, porque como sabemos David Kulhar piensa que Lewis Hamilton se aburrirá acerca de los comentarios sobre que fue robado entre comillas en el reciente Gran Premio Abu Dhabi y bueno, como sabemos para el experimentado piloto escocés, el británico heptacampeón mundial terminará cansándose de escuchar que perder el título fue producto de una manipulación y bueno, y además quiero decirles que para esta temporada 2022 de la Fórmula 1 no voy a apostar por Lewis Hamilton y por el equipo Mercedes-Benz en esta nueva temporada 2022 de la Fórmula 1 porque quiero que Hamilton pueda llegar a ganar su octavo título y ser así el primero que supera a mi ídolo de infancia o sea, al alemán Michael Schumacher y bueno, pero sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, no solo se está abriendo consecuencias de cara al mundial por lo ocurrido en el reciente Gran Premio Abu Dhabi que cerró el reciente Mundial de Fórmula 1 2021 que la batalla entre el británico Lewis Hamilton y el neerlandés Max Verstappen terminara de una forma bastante controvertida con el holandés imponiendo su dominio de la temporada sobre el piloto inglés por un mal procedimiento de Michael Massey dirección de carrera gracias al safety car que puede acarrear algunos cambios en el Gran Circo a partir de este nuevo año el más importante que el mimísimo Massey no continúe en su puesto si se cumplen las supuestas peticiones del equipo Mercedes-Benz para la continuidad del inglés septa campeón mundial pero aquel asunto tendrá más cola y es que aquel enfrentamiento que puso fin a toda una campaña de polémicas entre los dos pilotos también tuvo consecuencias en la fanaticada tanto parte de la fanaticada de Hamilton como parte del holandés Max Verstappen completaron en Jazz Marina una dura radicalización que hizo notar especialmente el bando del piloto con el dorsal número 44 a raíz de su derrota en la competencia más importante del año por ejemplo el canadiense Nicolas Latifi lo sufrió en su carne luego del gran premio al recibir un duro acoso por simplemente tener la mala fortuna de provocar el autoseguridad que lo cambió todo pero esa parte tan tóxica de la afición del piloto inglés no quedó ahí desde aquel día de diciembre los comentarios en las redes sociales sobre que el siete veces campeón mundial fue robado robado entre comillas algo que la mismísima Mercedes se encargó de validar y que amparan una especie de conspiración por parte de la FIA fueron contantes todo frente al silencio del mismísimo Hamilton sin embargo hay quienes piensan que Lewis no va a estar tan cómodo en esta situación como algunos podrían suponer es el caso de David Kulhar el ex piloto escocés y comentarista de la Fórmula 1 para la televisión británica comentó recientemente que en su opinión Hamilton va a terminar cansándose de toda esa parafernalia y ruido que crearon sus ultra alrededor de todo lo que tiene que ver con él bueno y estas fueron sus declaraciones al respecto para el diario británico de Telegraph que dicen así esto fue lo que dijo el ex piloto escocés creo que se aburrirá de que todos le digan te robaron Lewis o eres el campeón del pueblo Lewis evitará incluso tener esas conversaciones no puedo compararme con Lewis en términos de éxito o velocidad pero una cosa con la que creo que me identifico es con tener ese desapego emocional una vez que el momento en cuestión ha pasado y con esto finalizó el ex corredor británico la euforia del éxito se desvanece con bastante rapidez y la excepción de la derrota también se va con la misma velocidad su gran decisión fue cuando se comprometió con Mercedes mediante ese nuevo contrato de dos años a mediados de la temporada pasada no creo que Abu Dhabi cambie nada creo que le hubiera gustado ganar y creo que estaba muy emocionado como lo estaría cualquiera dada las circunstancias y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao